0-3, sí. Hola. Bueno, buenas noches. Va palmando 0-3, ya que... 1-3. Álvaro, 1-3. ¿Firmas el empate? Vale. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta tercera edición de la FACAD Night. Josef Arram, Jaime Alguersuari, hoy Álvaro Benito. Ya sabéis un poco cómo funciona esto de la FACAD Night. Si alguno no ha venido antes, nacieron en México allá por el 2012 y es hablar de lo jodido, de caerte, de levantarte, pero sobre todo de fracaso. Normalmente no se habla de fracaso y Álvaro de Granada dijo oye, pues vamos a hablar de fracaso, sobre todo para poner en común de que todos alguna vez, yo menos, hemos fracasado alguna vez. Entonces, eso se pone ahí de relieve y yo creo que están siendo, o han sido dos FACAD Night maravillosas y la de Álvaro, por cómo es y por lo que lo conocemos y por el rato que hemos estado, promete muy mucho. Va a ser un evento rápido. Ya sé que los que estáis aquí no sois ni del Madrid ni del Barça porque si no, no hubierais venido. Va palmando el Madrid. Sé que todo estáis deseando que terminamos pronto para la Isla de las Tentaciones. A ver si, a ver si Estefanía, bueno, a ver si Estefanía tal. Estefanía con quién era, con Rubén, ¿no? ¿Con Rubén? ¿Era? ¿Rubén, no? ¿Rubén? Sí, bueno. Entonces, eso va a ser rápido. Vamos a estar rápido. O sea, para Estefanía, cuando Estefanía diga ¡Uf, qué calentón! Estáis en casa. Os lo prometo. Bueno, y estas FACAD Night últimas, la gente venía con el cacharro este que mola mucho y se ponía unas cuantas fotos y el otro día hablé con Eli, gerente de AG, y le dije ¡Oye, pues yo quiero intentarlo! Y hablando, aprovechando que venía Álvaro, hablando un poco del fracaso, del deporte, un poco de la radio y demás, dije, voy a poner varios ejemplos de fracaso. Este es un fracaso. No sé si sabéis que... Espérate, mierda. Este es Tony Adams. ¿Quién ha dicho Tony Adams? Ya lo conocéis, ¿no? Ese sí que es un fracaso. Bueno, el saque de esquina famoso, tal, ahora estar ahí empalmados, todo del Madrid y demás, diciendo ¡guau, qué cagada! Pero claro, el karma luego te da también. Otro ejemplo de lo que fue un fracaso, y al final, oye, en el deporte, como la empresa, lo que va a contar Álvaro, uno se levanta. El Madrid, bueno, no es un buen ejemplo el Madrid hoy. Pero se levanta. ¿Ejemplos de fracaso en Granada? Este tipo. Lo conoceréis más por ser jugador bárbaro que por entrenador. Entrenador llegó aquí, en los entrenamientos mucho zumba-zumba, pero luego en el campo ha sido quizá de lo peor que ha pasado por el Granada Club de Fútbol este señor. Un auténtico fracaso. Creo, no sé si tuvo cuatro o seis partidos, y la hostia, la gente es que no iba ni al campo para ver a este hombre, que se puñó, creo que fue con un 0-3 en contra, y porque se quería cargar a alguien. Cosas jodidas también, esto. Me la han vetado. Me la han vetado. Estar haciéndote una foto de puta madre y tal, y creo que es Quilini, ¿no? Es Quilini, ¿no? Joder, pues que salga Quilini ahí, es putada, claro. Y esta sí que me la han super vetado. Joaquín haciéndose ahí, pues tal. Pero bueno, al final no pasa nada, si las cosas son como son. Eres natural y lo haces y ya está. O sea, creo que hay una de Álvaro igual que esta, que es la siguiente. No. Hubiera estado de puta madre esa, ¿eh? Bueno, lo que sí que es verdad que es jodido, de verdad, y con esto creo que acabo, que las tengo aquí, son siete, las tengo que apuntar, imaginaros. Lo que sí que es jodido es que venga Álvaro Benito, que es uno de los puto amos de la SER, el anterior lo presentará Luis Mora, la anterior facanera presentará Luis Mora, que está por ahí, que es otro puto amo de la SER, no sé si lo conoce, y este año lo presenta el puto amo de la COPE con el EGM detrás. En su cara cada una, ¿eh? ¿Vale? Es con cariño, Álvaro, no te preocupes. Vamos a empezar porque yo soy lo de menos. Me ha gustado esto de la dipositiva, así que prometo hacerlo más. Vamos a empezar, luego le doy cariño también a los potenciadores, pero la primera voz, aparte de la mía, es del presidente de AGE Granada, de José Antonio Martínez Amal. Un aplauso. Sí, ahí va. ¿Sí? ¿Yo qué digo después del pene de Joaquín? No, tengo otra tuya. Que, nada, muy rápido. Yo suelo decir que desde AGE Granada estamos súper orgullosos de lo que hemos conseguido con esta FACAMP9, que es la tercera edición y entre las tres vamos a superar los 900 asistentes. Y eso, hablando de fracaso, que nos llamaron locos cuando dijimos de hacer este evento, pues creo que es para sentirse orgullosos y sobre todo gracias a vosotros que nos estáis apoyando todas las ediciones y que hoy estáis aquí. Así que eso lo primero. Mucho orgullo y mucha satisfacción de hablar de fracaso y hacerlo con normalidad, como tiene que ser. Agradecer a Bankia, precisamente, que hayáis confiado en AGE y que os hayáis atrevido a traer este formato, porque sin vosotros sería imposible, igual que al resto de colaboradores. Y luego resaltar eso, que creo que no somos conscientes de que hemos sido capaces de hacer que los granainos hablen de sus miserias con total normalidad y sin miedo y con valentía. Y yo creo que eso es algo inaudito. Hemos roto todos los clichés. Pero como me queda alguna duda, a mí me gustaría hacer un juego, si me acompaña Fran, tú me diré que era un tío con vos. Recuerda que estoy cansado. A ver, los que seáis gente súper perfecta, abstenerse de participar. Pero el resto de los mortales, me gustaría que participara y que dijera ahí, otra vez a decir y a confirmar que nosotros hablamos de fracaso. Entonces, venga, decir lo que digo. Todos, todos. Yo he fracasado. Venga. Una, dos y tres. Yo he fracasado. Pero venga, para la energía. O sea, los que están callados mienten. Es imposible. Viente. Venga, vamos a intentarlo. Venga, la última. Una, dos y tres. Yo he fracasado. ¿Os sentís mejor? ¿Os sentís liberados? El que iba a fracasar era yo como esto. No, no, ha salido de puta mano. Ha salido genial. Bueno, que disfrutéis de la noche. Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, rápido, pero hay que hacerlo porque yo creo que es justo al agradecer a los patrocinadores el principal Bankia que es donde estamos. Tiene un museo interactivo que es brutal. Todo lo que es el edificio, este escenario, este auditorio, si subes a 50 metros está allí a Reagac aunque lo veáis. Joder, la hostia tal. Es un cocinero brutal. Es maravilloso. A los patrocinadores BIF, a Jocón Infraestructuras, a Grupo 2000 y a Firmafi. Gracias de verdad. Y a los colaboradores, que esto los tengo que leer porque me parece una alineación también. A la Escuela Internacional de Protocolo, a Banana, a Tradición Amid, que va a ser los encargados del piqui piqui. O sea, habéis pagado 10 pavos, me veis a mí, veis a Álvaro, veis a los dos ponentes granadinos y encima de todo os lleváis una cerveza. Es que, hostia, es que esto, no sé por 10 euros dónde vais a hacer esto. Es increíble. El que haya pagado es tonto aquí no ha pagado. Bodega Sanchurón, tiene unos vinos maravillosos. Algún vaso también increíble. Nogum, Ginebra, la ginebrita esta que es maravillosa, verde, que yo la he probado antes de venir, por eso estoy así. Coca-Cola y Granada Digital, los amigos de Granada Digital. Venga, vamos a empezar, si os parece, os lo cuento rápido, van a ser tres ponencias rápidas, siete minutos, pam, 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 fracaso, fracaso, fracaso. La última será de Álvaro. Entre medias, si os parece, y a mí me encantaría que hicierais preguntas a ellos, lo que queráis, lo que se os ocurra, de verdad, es increíble. Si tenéis mil preguntas, un poquito también esto dinámico, extendido, que vosotros participéis, porque merece mucho la pena que participéis. Y luego, después de las últimas preguntas, Álvaro se quedará para lo que ha avanzado, extenderlo un poquito más, ¿vale? Porque merece muy mucho la pena escuchar a Álvaro, ya que será como que cerramos la faca en night y será Álvaro Benito que hará eso tan maravilloso que hace como es hablar, aunque lo haga la SER, pero es algo maravilloso que lo hace. Hay dos de la SER por ahí arriba. Será el IGM de aquí en Granados. Bueno, vamos con el primer ponente, es Paco Díaz, es ingeniero de Montes, además de un montón de cosas del currículum, que me vais a permitir que no lo diga Paco, no sé dónde estás. Lo siento, tío, es que el currículum es impresionante, ¿vale? Pasó de ser DJ a jefe de obras, al contrario que Kiko Rivera, que es DJ, que tío de la hostia como va, va a tener que irse a jefe de obras. Tiene dos empresas, ahora hoy es socio de ACIS, que es Ingeniería Medioambiental, porque él además es experto en construcción sostenible, y Karskaper, lo he dicho así tal cual, que es de una empresa dedicada al estudio de paisajismo y especializado en arquitectura vegetal y ha participado o ha estado en colaboración con empresas como Orange y como Heineken. Así que, el primer ponente de esta FACAM9 es Paco Díaz, un aplauso. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, pues buenas noches. Ahora viéndonos aquí a todos en un grupo de AGE que tenemos, cuando la semana pasada ellos compartieron que yo venía esta noche aquí con vosotros, el presidente dijo hay que tener, y perdonad la palabra, hay que tener muchos huevos para hacer lo que vas a hacer. Yo en ese momento no sabía muy bien lo que significaba, pero es verdad que ahora cuando te subes aquí y ves a la gente y dices, ostras, cuidado, ¿no? Entonces quiero agradecer tanto a Eli como a Encarny que me hayáis metido en este lío, ¿vale? Y bueno, ya sin más dilación también quiero agradecer ya en serio que AGE me haya invitado aquí, que me permitáis compartir escenario con dos personas como Antonio y Álvaro, que su trayectoria es la de la mía, pues no es nada, y solo siento respeto, admiración, y que muchísimas gracias. Voy a contaros mis dos historias de fracaso, son dos en una o una entera, según lo queréis mirar ahora después, ¿no? Para empezar, en que sepáis de qué va, os pongo esta diapositiva que es Richard Branson de CEO de Virgin y él tiene una frase muy lapidaria, él dice, todo empresario de éxito se arruina al menos tres veces en la vida. Yo tengo un problema, yo ya me he arruinado dos, entonces los tengo aquí, estos dos de abajo así y los cruzo para que no vuelva a pasar, ¿vale? Y es un poco lo que os voy a contar esta noche, ¿no? Pero antes necesito que sepáis un poco de mi historia, este niño soy yo, escucho murmullos, la vida me ha tratado mal, lo sé, ¿vale? Entonces, bueno, este niño nace en Extremadura, rodeado de naturaleza y decide estudiar ingeniería de montes, ¿vale? Se va a la universidad, ahí empieza a pinchar, son relaciones públicas, entonces digamos que yo empiezo ya a ganar dinero muy joven, ¿no? Con 18, 19 años yo estoy manejando más dinero que mis amigos, por lo tanto yo empiezo ya a comprarme caprichos, a irme de viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esta etapa me voy a una empresa familiar a trabajar, Movimiento de Tierras, mi tío me propone ser contratista de obras y queda conmigo en un pequeñito sueldo y a cambio también comisión de las obras que yo voy consiguiendo. Bueno, esa etapa fue bien, de 11 empleados pasamos a 42, pero la doy por terminada porque quiero algo más grande. Me ficho a una empresa aquí a Granada para hacer obras y al poco tiempo de estar aquí se entera mi jefe que me quiere otra empresa y me renegocia conmigo un contrato. De ese contrato sale una negociación que incentivos incluidos gano 50.000 euros al año. Vosotros mirad una persona con 27 años que yo tenía con 50.000 euros al año pues se cree el rey de Granada. ¿Vale? Todo eso se acentúa al año siguiente ya con 28 me llama mi tío me dice sobrino hemos terminado todas tus obras y me suelta 120.000 euros. Por lo tanto ya se me va la olla empieza a vivir lo primero que hago es gastarme 50.000 euros en un coche. ¿Vale? Y de eso va mi historia. Empiezo a vivir muy muy por encima de mis posibilidades para mi posición y mi edad no miro nada el dinero me compro todas las tonterías como vivo en la calle Elvira y por no buscar aparcamiento aparco en el parking eso me cuesta 5 euros diarios para comer y luego ir a la oficina otra vez en fin no miro el dinero absolutamente nada. Esa etapa se acaba y tengo la mala suerte de que la empresa cierra y encima me indemnizan con 40.000 euros más. Entonces digo esto ya ya lo que me hacía falta ¿no? Entonces yo siempre llevo el emprendimiento en venas decido emprender con dos amigos y esa etapa no sale bien ¿vale? No termina de salir bien yo no bajo mi nivel de vida sigo haciendo la vida que llevaba antes y mis ingresos decaen muchísimo ¿no? Empiezo a pegarle y perdón la presión muerdos a la cuenta y en el segundo año de empresario empiezo a ver que estoy sacando dinero que tenía en un fondo de inversión para seguir pagando mi tren de vida y aquí cito a Warren Buffett que tiene una frase también que me gusta mucho que dice gastarte tu dinero en cosas que no necesitas y tendrás que vender las que necesitas. Eso es lo que estaba haciendo. Esta etapa acabó cuando me di cuenta el tercer año que me quedaba solo dinero para vivir dos meses. Ese fue mi primer fracaso fijaos la historia en tres años me había pulido 150.000 euros ¿vale? Y de tenerlo todo paso a tener para vivir dos meses. Pienso que yo tengo mucha culpa de ello pero también pienso que mis socios no habían sido lo ambiciosos que deberían de ser ¿vale? Entonces decido emprender yo solo mi situación ha cambiado mi mujer está embarazada yo decido emprender en noviembre mi mujer está embarazada mis hijos van a hacer en febrero entonces pido un crédito a una entidad financiera que no voy a nombrar pues estáis aquí y bueno empiezo a un poco por seguridad ¿no? decir oye si no me va bien bueno ¿y qué hago yo con el crédito? Yo había aprendido ya que mi vida personal tenía que bajarla y la bajé a nivel austeridad máxima ¿no? Pero como venía con la retahíla de que mi empresa no había sido ambiciosa yo cogí y lo primero que hice con los 30.000 euros sin tener ni un misero contrato yo ya tenía coche de empresa una gran oficina una mega asesoría y para colmo digo me parece una gran idea diversificar el negocio voy a crear una marca de jardinería la voy a posicionar en SEO en internet y resulta que todo eso que os he dicho sumado más las cuentas de mi casa son 5.000 euros al mes ¿vale? el primer año lo salgo más o menos pero el segundo año viene el drama el segundo año en los primeros cinco meses del año tengo un montón de cosas en el horizonte pero no tengo narices a facturar ni un solo euro ¿qué pasa? imaginarlo primer mes menos 5.000 segundo mes menos 10.000 tercer mes menos 15.000 me empiezo a obsesionar ya solo todas las mañanas lo primero que hago es mirar la cuenta a ver y hacer cábalas me tiro mañanas haciendo cábalas en vez de vendiendo hasta que llega el día D que es el que yo digo que me levanto por la mañana miro la cuenta creyendo como que por ciencia infusa va a entrar dinero nadie me debía dinero también lo digo y me quedan 292 euros con 24 céntimos en la cuenta se me está empezando a poner pelo de punta ya ¿vale? en ese momento fijaos de dónde vengo y a dónde he llegado tengo un niño ya entonces esta película la habréis visto mucho yo me tiré una mañana entera imaginándome cosas o sea ¿cómo le voy a dar? ya no estoy hablando de que mi niño pueda tener un lujo o sea ¿cómo narices le compro un cartón de leche? si tengo 200 euros y tengo que pagar 5000 este mes podéis imaginar un poco los que seáis padres la sensación que se debe sentir con eso pues yo creo que fueron las cuatro peores horas de mi vida en ese momento suena el teléfono es mi madre me llama mi madre mi madre me conoce como se dice aquí como si me hubiese parido ¿no? y nada al minuto estaba hablando conmigo y se da cuenta ¿no? y es que te pasa y yo mamá pues pasa esto hay una frase que me gusta mucho también que dicen que muchas veces el silencio habla sin palabras ¿vale? ese día el silencio no habló ese día el silencio gritó tuvimos cinco segundos los dos más o menos callados y yo esos cinco segundos fueron larguísimos porque lo único que hacía era pensar que mi madre estaba pensando lo que yo llevaba cuatro horas comiéndome la cabeza y el yo pensar que estaba haciéndole ese daño a mi madre a mi hijo a mi mujer a toda la gente que quiero para mí era lo más frustrante del mundo y ese día fue el que toqué fondo y dije yo tío tengo que cambiar la manera de hacer las cosas ¿vale? y eso digamos es ya la segunda historia de fracaso que fue ya digamos la ruina total ahora viene el abuelo ¿cómo solucionamos? finalmente pues se habló con mis padres mis suegros nos echaron una mano ¿vale? y el tema económico se solucionó pero también era muy importante el tema moral el tema moral yo lo tenía en casa y a mi mujer que está ahí y se lo agradezco siempre me ha apoyado en todo momento siempre me dijo que tú vales tú tira para adelante que lo vas a conseguir ¿vale? y ya no quiero quiero acabar mi ponencia dando dos consejos si me lo permitís empresariales y otro personal los dos consejos personales o sea profesionales es estructura de coste siempre contenida adaptada a la capacidad de facturación que tenéis y luego por otro lado cuando queráis crecer no hagáis como yo a los locos crecer escaladamente y en condiciones el personal es que cuidéis a la familia y a los amigos los primeros consejos van a ayudar a que vuestra empresa sea algo más rentable pero el último consejo de cuidar a familia y amigos va a hacer triunfar en la vida seguro así que nada muchas gracias esta ha sido mi historia de fracaso a alguien le gustaría hacer alguna pregunta a Paco sería increíble absteneroslo de las condiciones del crédito porque eran maravillosas o sea las condiciones del crédito que le dieron eran maravillosas alguna pregunta os apetece mano arriba no he ido muy bien ¿no? o lo has dejado claro Paco se me ha chafado ahí presidente venga hay micro claro nadie se esperaba que iba a preguntar al presidente eso es porque le he nombrado ahí hay otra pregunta a ver esto hay que empezar esto es como en las relaciones Paco un gran buen nombre gracias yo te quería preguntar has descrito una situación de profunda ¿no? de tocar fondo ¿cómo en esos momentos eres capaz de enfocar la solución ¿no? al final me imagino que esa preocupación extrema por todos lados por tu familia por lo que debías por lo que tenías que pagar y tal ¿cómo conseguiste ver un poco la luz y saber a dónde enfocar? pues mira yo creo que al final la primera frase que he dicho de Richard Branson no es baladillo o sea yo creo que al final el que triunfa y porque se arruinó tres veces antes porque he aprendido en esos tres palos he aprendido tanto que al final triunfa ¿no? entonces al final lo que me quedó fue pues evaluar qué es lo que había hecho mal en una primera fase como os he dicho sabía que había vivido a todo tren sin tener dinero para ello ¿vale? y luego aprendía que en las empresas hay que ir piano piano y ir creciendo poquito a poco y tal ¿cómo vas haciendo eso? pues la verdad es que es difícil porque la pescadilla se muerde la cola yo notaba yo cierro bueno quien me conoce por aquí sabe que yo cierro muy bien las ventas ¿vale? pero el problema que yo tenía era que yo estaba más preocupado por el dinero que por otra cosa entonces eso los clientes lo notaban y eso es un proceso de se retroalimenta y dejas de cerrar dejas de cerrar dejas de cerrar al final fue lo más básico lo que he contado hablas con tus padres con tus suegros a mí me dijo lo único que me dijeron fue oye nosotros yo les dije yo necesito pasta para acabar el año y ya no os preocupéis que a lo largo del año genero y al final fue meter esa liquidez y empezar otra vez a salir las cosas bien porque yo ya estaba centrado como tú dices en lo que tenía que estar que era en vender y en que mi empresa saliera tan alto ¿otra pregunta había por ahí? Buenas hola bueno Paco gracias por tu por contarnos la experiencia la verdad que es muy interesante y bueno yo sí me gustaría saber no sé si en algún momento lo ha expuesto pero la situación actual después de esa caída entre comillas ¿cuál es la situación actual cuando te ha resurgido y demás? pues mira esto más o menos que os he contado fue hace tres años ¿vale? para poneros en situación y ahora mismo pues un poco lo que he dicho él tengo dos empresas y una de ellas que es la de paisajismo que es Landscapers ahora mismo pues por ejemplo estamos trabajando para primeras marcas mundiales como son Orange Heineken un grupo de Richarelli y CBL hemos hecho las oficinas de Visa hemos hecho ahora la semana que viene hacemos oficinas de Roche las de Lego estamos haciendo mucho jardín privado aquí en Granada en Marbella de alto diseño entonces pues la verdad que gracias a ese empujón y yo creo que sobre todo gracias a la experiencia de vive como tienes que vivir y gástate la pasta en lo que te la tienes que gastar un ejemplo yo tengo oficina en Calle Atocha en Madrid aquí en Granada no trabajo en mi casa por lo tanto aquí es que no me hace falta oficina para qué me voy a gastar como hacía antes 300, 400 euros en una oficina si no voy a ir entonces un poquito pues eso la verdad que ahora la situación está está bien nunca podemos decir voy antes pero la verdad es que bien yo he remontado por así decirlo pues un aplauso para Paco bueno bien mientras hacen el cambio de trastos que no es otra cosa que el micrófono no te voy a muerde con Paco ahí está bueno vamos con el siguiente ponente que es Antonio Fuentes muchos lo conoceréis seguro desde una trayectoria increíble antes le plantaba cara a uno de los compañeros que están aquí con el ordenador le decía ¿cuánto tiempo crees que llevo en electrónica? le decía Antonio y por quedar bien le dijo 20 joder 20 multiplícalo por 5 100 no pero la verdad es que es brutal la historia que va a contar Antonio con 5 años mientras vosotros estabais jugando a los Lego él descubrió que su pasión era la electrónica con 5 años estudió ingeniería en el ejército del aire en Madrid ponía el audio a las discotecas discotecas que vais a ver en bueno vosotros que no las habéis visto ni yo tampoco pero discotecones que cuentan increíbles de esos legendarios de esos que la música imagínate a saco siempre ponía el audio en la discoteca y ya está que creó su fábrica de tele y creó TM Digital que es el operador de telecomunicaciones local como sube sin que yo lo llame un aplauso para Antonio vamos a ver me llamo Antonio Fuentes tengo aunque no lo creéis o no lo aparezca 80 años desde que tenía 5 años que me quedé sin madre me recogieron la operadora que era de teléfono si alguno ha visto lo que es la serie las niñas del cable o las chicas del cable pues los cuadros de estos eran los que yo con 5 años subí de una silla contestaba a los paroles esto fue donde yo descubrí realmente que a mí lo que me apasionaba era la electrónica puro electrónica de ahí no tenía medios en mi familia empecé a trabajar cuando ya a los 14 años ya porque el teléfono estuvo hasta los 14 años pues empecé en una fábrica de baldoza otra fábrica de Texas hasta que empecé a estudiar por correspondencia y hasta que me fui al ejército al ejército a estudiar el ejército del aire me dio una carrera pero aparte de esto me dio muchas más cosas como es que yo no soy capaz de estar a la orden de nadie muy difícil pero es así de hecho yo estaba muy bien mirado en el ejército yo fui destinado en Palma de Mallorca en Palma de Mallorca trabajando en el ejército por las noches iba a trabajar en discoteca de mantenimiento a proyectar cines a estar en los teatros estuve dos años casi completos por las noches con Casey y Katy y Lori de mantenimiento en el teatro y de ahí pues empecé a instalar discotecas empecé todo lo que me venía a la mano también como era muy inquieto porque un amigo mío ingeniero también de Bayer me dijo que yo era un aventurero apasionado y efectivamente llevaba toda la razón no me sabía estar quieto en ningún sitio cualquier cosa que me saliera yo iba por ella de hecho los telares de Soyer muchísimas cosas cualquier cosa que me diera una satisfacción personal profesional no pensaba en el dinero aunque sí lo necesitaba para mis próximos proyectos me licencié del ejército empecé a trabajar en taller propio a fabricar televisores a fabricar en el año 60 empecé a fabricar aparatos de radio aparatos de radio después transmitidores en blanco y negro amplificadores y estaba en una zona donde realmente había mucha estaba en el boom de Mallorca que era Puerto Alcudia Campicafort no sé si alguno conoce toda aquella zona y lo único que iba era a trabajar a ganar dinero y a hacer cosas nuevas hacer cosas nuevas amplificadores instalar discotecas cualquier cosa que fuera electrónica seguir trabajando en televisores blanco y negro hasta que llegamos un momento a empezar a fabricar de color una fábrica de color empezamos a fabricar para los hoteleros porque tenía mucha relación con los hoteleros empecé a fabricar para los hoteleros la fábrica empezó a crecer y yo por mi inquietud pues me fui a Barcelona a una fábrica que sabía que iban a cerrar y la compré también porque quería crecer más crecer más y ver cosas nuevas entonces llegué a fabricar muchísimos televisores en color con marca propia que fue marca Telemundo que de ahí vienen las palabras TM estuve fabricando televisores para los hoteleros hasta que en el año 78 en el mundial de Argentina que fue que digamos la cresta de fabricación mía vino una fábrica no una fábrica un gran almacén de Barcelona a pedirme que le fabricara televisores me segué me segué porque vi que aquello iba a crecer que aquello iba a ganar mucho dinero pero en el año 80 me dieron una suspensión de pagos y todo lo que había hecho en todos estos años todo esto se fue al carajo no me quedó otro remedio nada más que venirme a Granada con la fábrica con el apoyo de mis hijos y luego después mi mujer también que fue para aguantarme han tenido que sufrir muchísimo porque soy que soy muy difícil muy difícil entre todos hemos subido para arriba hemos puesto hemos pasado unos años muy malos hemos salido haciendo de cualquier cosa de electrónica desde reparar cuando yo vine aquí pues necesitaba ganar dinero como sea porque tenía seis hijos y necesitaba ganar dinero reparando cosechadoras electrónicas de hecho Marinaleda fue una de las que me dio a mí a conocer las cosechadoras que había en aquellos entonces estoy hablando del año 81 82 seguimos con la fábrica aquí en Granada diseñamos un modelo para el mundial de los 82 pero ya pasaba el mundial de los 82 no fue posible continuar porque el golpe que me había entrado en Mallorca no lo pude levantar fue uno de los fracasos grandes tuve más fracasos anteriores pero más pequeños y más fácil de levantar estuve cuando yo empecé a instalar discotecas en los años 70 71 y 72 yo ya no ya no me bastaba con reparar yo quería instalar fabricar discotecas amplificadoras es decir lo único que compraba eran los tocadiscos lo demás todos los fabricábamos nosotros pero también tuve un pequeño fracaso que una de las discotecas que instalé que en aquellos entonces el tema del cobro y de ventas como dice Paco que es mucho más más fácil antes que ahora antes pues que si la letra que si la endosabas al proveedor y tal se pegó fuego y ahí también tuve un poco de bache económico bache como como bastante pero vale todo esto os puedo decir que lo más grande el fracaso más grande de mi vida quizás por no pensar por no pensar que el dinero es necesario no pensar tanto en que la pasión tuya que es la electrónica tiene que quedar quizás a lo mejor o al mismo plano o un poco después de lo que es el dinero el dinero para vivir no para hacerte millonario sino para vivir simplemente para vivir no hubo forma de levantar me costó muchísimo trabajo y yo te digo gracias a mi mujer y a mis hijos sobre todo a Pablo y a Juan Carlos hoy en día tenemos una empresa de telecomunicaciones es pionera en Granada porque empezamos con televisión por onda fue la primera televisión por onda que había en Granada cuando en Granada todavía no se veía Antena 3 ni Tele 5 a través de unos amigos las cintas que emitía Antena 3 en Madrid al día siguiente las emitía yo por cable aquí en Granada y hay mucha gente que dice bueno ¿cómo lo hacía? es decir que me planteé allí en Manuel Martín Ferran me recibió le dije mira quiero en Granada quiero además estoy dando televisión en un barrio que no se ve porque es el donde no se veía la televisión y entonces las cintas que ellos emitían el jueves yo las emitía aquí el viernes es decir estuvimos dos meses hasta que ya pusieron aquí los repetidores es decir siempre ha sido una pasión una pasión que me ha hecho feliz en muchos momentos me ha hecho llorar también en otros momentos pero lo que yo si os digo es que la pasión de la profesión que elijas es muy importante los fracasos los vas a tener en todo sitio en electrónica de la forma mía de ser han sido muchos pequeños grandes pequeños grandes pero bueno ahí estamos hoy en día ya te digo gracias al equipo de mi familia tenemos una empresa de telecomunicaciones de granada de fibra óptica lo cual estamos dando servicio donde los grandes no quieren llegar o no les interese llegar no les son rentables nosotros sí y por eso digo yo doy gracias a todos por por escucharme y que veáis que la pasión es muy importante sobre todo en todo lo que hagas para mí la pasión mía aparte de mi familia ha sido la electrónica la electrónica y el aventurarme a la electrónica siempre ha sido con temas de electrónica he tenido muchas muchas anécdotas muy bonitas muy fabulosas ya te digo en Mallorca he vivido en los años del boom de Mallorca de Mallorca de que el 60 me doy cuenta que yo empecé a trabajar en Mallorca en el año 60 final del 60 por lo cual estuve ya hasta los 61 estuve 21 años nos fue Mallorca y he hecho de todo es decir allí en Zapobla en un pueblo que estaba cualquier máquina rara que había por un pueblo escarriado por un por misma cama ¿dónde iba? a Telemundo a Zapobla que ya os he dicho antes que Telemundo realmente el anagrama de TM de lo que es ahora la red de cable viene de Telemundo y hasta muchas gracias por haberme escuchado para ser el jefe de la electrónica te he tenido que pasar yo una has pasado eran polloas no, no he estado con la diapositiva sobre todo esta ¿qué hiciste? en Loja esto en Loja es un fracaso muy gordo que tuve muy gordo muy gordo y además muy desagradable cuéntaselo en 30 segundos cuéntaselo rápido muy desagradable porque yo tuve vinieron los que tenían también la red de cable en Loja uno de ellos vino a que le echaron una mano a hacerme socio para poner internet y en fin para crecer bueno y yo le puedo decir que mi hijo Pau fue el que dijo venga papá vamos venga tenemos otro pueblo más y tal vamos y ayudamos y a los llevamos dos años o tres años con ellos un día se presenta la policía judicial aquí en Granada a intervenirme en lo que es TME Granada bueno ¿por qué? ¿no? es que queremos saber esta IP de dónde son se aplicaron en el 155 sí peor que el 155 cuando me me comentaron ¿qué pasa? hombre esta IP estas IP son de TM pero estas IP son de Loja de las que tenemos en Loja ¿cómo es que las de Loja? vamos a ver si esta IP por ley tenemos que guardar los tráficos de la IP durante un año nosotros llevamos dos años guardándolas tenemos capacidad sobrada sí total que nos dice no pero vamos a ver si esta IP con esta más esto es de la señora fulanita de tal que esta mujer no sabe qué hacer ni leer ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? la otra pero si esta es de la policía local ¿cómo es de la policía local? si esta es de la policía local pues fueron a ver y cuando dice bueno pero dígame ¿qué es? dígame por una gracia infantil le digo que es muy desagradable que mi socio utilizando los modems que nosotros le preparábamos aquí los routers para llevárselos a los clientes de Loja él lo aprovechaba por la noche para a través de estos modems hacer esto que es un tema muy desagradable que yo intento intento olvidar pero me cuesta ¿alguna pregunta para Antonio? wow ¿sí? ¿no? ahí va una pregunta fantástico justo en el centro donde más difícil es llegar con el micro Buenas noches Antonio mi pregunta es muy sencilla ¿cómo cuidas durante tantos años tu pasión? ¿cómo cuido? eso es bueno ¿es tu hijo? te voy a decir porque tengo porque tengo mis hijos que quizás me animan porque ahora tengo la Benjamina ¿eh? que es Claudia que realmente me anima y yo te voy a decir yo no me voy a decir yo estoy deseando que me despidan de la empresa estoy deseando que me despidan pero en el lateral tengo un taller puesto en lo cual ahora que me dejan un poquito de tiempo estoy reparando pues amplificadores de los años 70 es decir aparatos de radio del año 57 tengo dos joyas de la corona que son dos transectores de los que utilizaron en la primera guerra mundial los barcos americanos ¿sí? y realmente eso es lo que me trae esta pasión es decir que realmente hoy en día la electrónica yo creo que produce menos pasión que antiguamente antiguamente el que tú yo he fabricado televisores blanco y negro pieza a pieza y yo por la mañana tenía un chaval que me montaba la parte mecánica y yo por la noche me ponía y montaba dos televisores todas las noches ¿no? completo de piezas de cableado y de piezas por la mañana si yo me iba a dormir a las 7 me levantaba a las 10 y resulta me levantaba ajustaba los dos amplificadores y me iba a reparar o bien a hoteles o bien donde fuera fíjate cuál es mi pasión que en el año 70 ya me voy a ver Antonio me lo tenemos que ir dos minutos no, no, dos minutos dos minutos eh, esperad un poco os quiero decir una cosa fíjate cuál es mi pasión Álvaro Robete en el año 77 en Zapobla hicieron un campo un polideportivo fabuloso era más grande que el del Mallorca capital y yo por ser la pasión fabriqué un marcador electrónico para ese campo aparecen los libros y las historias del pueblo porque además después de 33 años que yo me vine de Mallorca el ayuntamiento me hizo un homenaje le tengo que agradecer mucho por toda la labor que es allí y por todo lo que me ha hecho bueno eh, la familia increíble, eh ¿lo cuenta esto todas las noches buenas? te puedes hacer una idea, ¿no? bueno nuestro último oponente de la FACAP Night que luego insisto vamos a hacer lo mismo que con Paco y Antonio hará una breve exposición de esos siete minutos más bien como Paco de siete minutos y unas cuantas preguntas que espero que tengáis ¿vale? y luego continuará con su ponencia un poquito más extensa eh wow el presentar es complicado ¿vale? así que complicado más que complicado es fácil para vosotros porque ya lo conocéis es Álvaro Benito es ex futbolista de categorías inferiores del Madrid del Ávila que estuvo la primera plantilla del Real Madrid de la selección española hasta que tuvo esa lesión de rodilla que ahora contará alguna anécdota que ha contado antes en el Meet & Green ¿lo he dicho bien Paco? Meet & Green Meet & Green y tiene anécdotas maravillosas y a partir de ahí creo Pink Noise lo de Pink Noise la historia también os va a encantar disco de oro número uno en radio giras fama fotos selfies de todo incluso creó un tema para la selección que era si no me equivoco pasar de cuartos y este año la selección ganó la Eurocopa pasar de cuartos como el Granada si hiciéramos lo de que bonito es pero vosotros no vais a querer seguirme si no sería la Bastia ¿vos lo atrevéis? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿no? venga ¡qué bonito es! un salvo de casa para ir al estadio para ir al estadio bueno ha quedado el lado ha sido entrenador de categorías inferiores es analista en en Movistar en Carrusel Deportivo en El Larguero en todos esos programas que dicen que está muy bien también por la noche ha sido marca también es llévala consigo y además con mucho cariño marca en conferencias de BBVA de Hyundai de Heineken es un auténtico espectáculo así que en esta Fagab Night va a ser el tercer ponente es Álvaro Benito un aplauso gracias bueno ¿cómo estáis? placer estar aquí lo primero las Fagab Night empiezan para mí jodidas de verdad porque el Madrid ha palmado estamos eliminados así que eso ya hay que aplaudirlo bueno como esto trata de fracaso es cierto que luego os voy a hablar más en detalle de todo lo que ha sido mi trayectoria profesional que cuanto menos es curiosa porque no es habitual que un futbolista de vocación pues acabe siendo músico dedicándose a la música a nivel profesional y que luego haya retornado pues a su verdadera pasión desde otro enfoque pero bueno más enfocado en el fracaso es cierto que el fracaso en el mundo del fútbol tiene poco que ver o pocas similitudes con el fracaso en el mundo de la empresa pero seguro que a lo largo de mi vida podéis sacar cosas interesantes acerca de cómo de cómo todos estos eslóganes que nos cuentan que además que vais a ver seguro alguno en mi presentación que quedan muy bonitos y muy pomposos pues luego lo que es difícil es aplicarlos en el momento presente cuando estamos jodidos de verdad cuando la vida nos da un revés a nivel profesional a nivel personal bueno sin extenderme mucho porque luego sí que voy a entrar en detalle me remonto al año 96 96 yo creo que era ya sí yo debuto en el al final del año 95 ya era jugador de la primera plantilla del Real Madrid de manos de Valdano yo tenía 18 añitos que ahora lo veo con retrospectiva y es que era un auténtico niño obviamente y ahora veo chicos de 18 años y digo madre mía y yo con esa edad ya tenía la responsabilidad de llevar la camiseta del primer equipo del Real Madrid en su momento lo ves como algo natural ahora me parece una auténtica locura tener esa presión y responsabilidad llego a jugar en la primera tirada 14-15 partidos de titular de manera consecutiva todo iba fenomenal yo no os puedo explicar luego os ahondaré intentar explicar lo que es estar en el micromundo en esa burbuja que es jugador del primer equipo del Real Madrid donde prácticamente era una estrella de Hollywood día sí día también una rockstar podéis llamarlo como queráis entonces yo me creía que eso era ¿qué pasó? echaron a Jorge Valdano le sustituyó Arsione Iglesias y en el primer entrenamiento que viene el técnico gallego me dice oye rapaz ¿tú en qué posición juegas? yo me quedo así digo este tío no ha visto en un puto partido el Madrid este año llamo a mi padre después de entrenamiento y digo papá me parece que voy a jugar poco con este míster efectivamente primera semana con él cero minutos segunda semana cero minutos tonto de mí yo que claro está feo que lo diga pero desde que era un chiquitín pues en el fútbol destacaba mucho para llegar al Real Madrid con 18 años pues tienes que ir devorando las categorías fagocitándolas y derribando todas las puertas entonces yo siempre había sido la estrellita allí en mi equipo en la selección sub 15 sub 16 sub 18 etc debutar con 18 años tú iba no digerí bien aquello ¿cómo reaccioné? como un idiota mostrando mi frustración y mi rechazo a la situación entrenando mal mostrándome enfadado con el entrenador mostrándome enfadado hasta con la vida ¿quién pensáis que fue el único perjudicado de esa situación? yo mismo efectivamente quedaron unos cuantos partidos ahí a final de temporada no jugué ni uno solo de titular de ahí hasta final de ese curso encima con tan mala suerte que uno de esos partidos que no fui convocado con el primer equipo jugué con el Castilla casi a punto de las vacaciones salté de cabeza caigo y tengo una fisura en el calcaño que es un huesecito que hay en el talón muy cabrón duele como su puta madre os lo aseguro entonces ¿qué pasó? que estuve en las vacaciones recuperándome de la lesión con lo cual no pude hacer una buena preparación para la siguiente pretemporada el siguiente año cambiando de entrenador viene Fabio Capello yo llego justo a la pretemporada justo médicamente con el alta para ir a Suiza a la pretemporada ¿qué pasó? que no estaba bien sinceramente no me había preparado mis compañeros obviamente sí pues en esos 15 días que estuve en Suiza pues yo estaba más cogiendo mis sensaciones físicas mis sensaciones futbolísticas y viendo que mi calcaño estaba apto otra vez para el deporte de alto nivel cuando volvimos de Suiza en el primer entrenamiento que volvimos a la ciudad deportiva antigua me llama Fabio a su despacho y me dice oye mira que no cuento contigo que te busque ese equipo que no no éramos demasiados en plantilla pero pues no me había gustado y estaba tieso en la pretemporada lo reconozco obviamente llevaba dos meses parado entonces me costó mucho coger el ritmo y no estuve bien ¿qué pasó? tras la enseñanza del año anterior de unos meses antes que lo tomé totalmente diferente eso sí mi manager mi agente se puso a a buscar una sesión estaba hablando con Sevilla con Real Sociedad con Tenerife pero yo me puse a entrenar como una bestia o sea ya me había me había habían pasado dos semanas desde el inicio de la temporada yo como era joven cogía la forma rápido y me puse a entrenar como un animal mañana y tarde mañana y tarde mañana y tarde para intentar hacer cambiar de opinión al míster en estas que ya tenía el acuerdo cerrado para irme cedido al Sevilla me llama Fabio él no era muy muy hablador ni demasiado expresivo con los jugadores me llama venga aquí póngase a su lado me dice ¿dónde te vas a ir? yo mister pues lo tengo cerrado en el Sevilla que tiene muy buen equipo que está suker allí que tal que no sé qué que juega en la UEFA que habla con el entrenador está bien muy interesado y me dice tú te quedas aquí mister que yo quiero jugar que te quedas y bueno pues me quedé ¿sabéis cuántas jornadas estuve sin convocar las ocho primeras jornadas de liga? porque esto todavía era pretemporada pues el cabrón me dice que me quede y me deja las ocho primeras jornadas de liga sin convocar y encima este nos hacía viajar a todos o sea viajábamos toda la plantilla porque ya lo único bueno que tiene no estar convocado es que te quedas en casa tocando todos los huevos el fin de semana pero no ni eso encima te hacían viajar con todo el equipo puteado viendo el partido en el palco viendo como tus compañeros disfrutan y viéndole el careto después pero yo persistí 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 seguí entrenando no ceje en el empeño y en la novena jornada me da un ratito 20 minutos 25 en el sardinero contra el Racing juego bien y a partir de ahí titular titular hasta que pasó que luego os contaré en profundidad ocho jornadas nueve jornadas más tarde lo de mi lesión con la rodilla obviamente esto es enseñanza que tuve muy jovencito sobre cómo afrontar el fracaso deportivo porque no es un fracaso empresarial ni siquiera personal aunque bueno los futbolistas vivimos casi lo futbolístico como si fuera personal porque te involucras mucho a nivel sentimental y aquí viene el otro proceso que sé si luego lo voy a contar con mucho detalle donde tuve el peor aprendizaje que se puede tener porque fueron cuatro años después de aquel momento nueve cirugías altamente invasivas de por medio para intentar recuperar no solo una carrera deportiva al más alto nivel sino una vida apta de una persona normal porque yo estuve mucho tiempo impedido para estar ni siquiera de pie diez minutos ni darme un paseo así que fue una lucha tremenda que tuve contra la naturaleza y contra la física y contra la medicina y no tuvo buen resultado no tuvo final feliz esto que te dice no, si persistes si insistes si lo das todo si te esfuerzas las cosas salen pues no salió no salió y con 23 años que tuve que abandonar el fútbol tuve la peor enseñanza que puedes tener tener que abandonar el sueño de tu vida por cierto yo tampoco Antonio soy como tú no he pasado ni una diapositiva me lenaza como podéis observar y con 18 años esto ya fue después de las múltiples operaciones partido con el Castilla en mis mejores días en mis mejores días después de las operaciones era el 50% del futbolista que fui antes de de todas las cirugías aquí con los compañeros que ahora Cañi compañero mío en las retransmisiones esta fue la noticia del principio del fin luego lo lo contaremos con todo detalle el titular está mal escrito como como podéis comprobar porque yo creo que son 26 años estará 26 años de baja todavía no he vuelto a jugar no pierdo la ilusión me encantaría me cortaría un dedo meñique por volver a jugar un partido de fútbol y aquí que está mi amigo Miguel conmigo lo sabe yo vivía así yo vivía pegado a una bolsa de hielo o sea yo dormía con la bolsa de hielo puesta yo no podía estar me llamaban mis amigos oye vamos a no sé dónde digo puedo estar sentado esa es mi pregunta doctor del corral nos hicimos uña y carne esto es después de la primera operación y bueno esto es lo que pasó después que luego contaremos así que pues nada muchas gracias ahora seguiré contando todo en detalle antes de cerrar esta pack of night y escuchar a Álvaro alguna pregunta hombre aquí molaría que fueran muchas qué cabrones quieren ir al cátering no hay ninguna pregunta de verdad para Álvaro o es si ahí hay una animaros está Álvaro a corazón abierto imagino que en todo ese proceso habría mucha frustración hoy en día nos cuesta mucho como gente nos cuesta mucho como superar la frustración me gustaría que nos dijeras cómo lo hiciste tú y bueno no sé cómo a los jóvenes de hoy en día podría ayudarlos con esa frustración es difícil responder a tu pregunta porque al final el cerebro es sabio y cuando pasa el tiempo pues te va va olvidando o va dejando en un rinconcito muy alejado de la memoria los momentos más duros los momentos más difíciles pero yo sí es cierto que no entendía por qué por algo ajeno a mí que no había tenido yo responsabilidad ninguna no había sido culpable de nada no había hecho nada mal porque se me impedía hacer lo que a mí más me gustaba yo lo consideraba muy injusto la verdad que siempre he mirado hacia adelante yo tengo una frase que además se la digo siempre a mis chicos cuando era entrenador estos últimos seis años que es el lamento nunca ha ayudado a nadie y es la verdad el lamento no ayuda a nadie jamás ni la autocompasión siempre miro hacia adelante primero para intentar solucionar mis problemas a corto plazo y es la verdad y tampoco en el momento que os he contado ahora de decir hasta aquí se acabó no puedo continuar con mi vida deportiva tampoco tuve ni un momento para la autocompasión dije hasta aquí hemos llegado hay que mirar para otro lado hay que abrir una nueva puerta pero es cierto que es muy difícil lo que os he dicho antes queda muy bien ahora dicho joder que tío como miro para adelante de puta madre pero vivirlo en esos momentos es muy duro y luego os contaré con detalle los momentos de estar no operaciones dan para muchas horas de posoperatorio de estar impedido en tu casa nada más que pues claro no había Netflix antes y estabas ahí tú solo con tus pensamientos y un poco con la guitarra también así que bueno es difícil pero yo creo que mirando hacia adelante ahí hay otra pregunta hola Álvaro gracias pienso que el momento de la lesión pues es un fracaso pero no un fracaso como has dicho pero no es culpa tuya pero como vive un futbolista cuando no te ponen cuando no te convocan como supera ese fracaso porque ahí sí es culpa tuya tienes que esforzarte mal que cabrón no no está muy bien tirada está muy bien tirada porque el futbolista tiende a pensar que no es culpa suya ¿qué os he contado? mi primera mi primera reacción a esa decepción porque bueno se le puede llamar yo creo que el fracaso tiene muchas caras que a veces viene hasta en forma casi de tragedia cuando en mi caso tienes que abandonar para mí fue una tragedia vital tienes que abandonar el futbol o adversidades pequeñas adversidades o pequeñas decepciones cuando no te convocan es una decepción pero es a ver el futbol antes se lo comentaba a algunos compañeros vuestros que solo vemos o solo veis el escaparate que es muy bonito que obviamente y que sin que sirva de precedente yo digo que los futbolistas son somos unos privilegiados cuidado pero tienen mucha parte de sufrimiento detrás muchas cosas que hay que superar a nivel emocional sobre todo y eso nunca lo llevas bien nunca lo llevas bien pero es cierto que al final tienes que analizar el por qué hay muchas veces que no es culpa tuya simplemente que el entrenador apuesta por otro por delante de ti y tienes que aceptarlo tienes que seguir estando preparado para cuando te llegue la oportunidad yo creo que eso pasa en cualquier ámbito de la vida a veces por causas ajenas a ti aunque le hayas dado todo no están saliendo las cosas pero tú tienes que persistir pero bueno es de las cosas más jodidas porque tú siempre tienes la sensación de que el de ahí se está equivocando contigo de que tú eres un fenómeno y el que toma la decisión no está de acuerdo entonces por eso un poquito de autocrítica de autocrítica de autoanálisis es fantástico por estas situaciones la última ¿alguien? sí wow chan 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 no me lo ponga difícil no te lo voy a poner muy fácil no me preguntes yo de electrónica ni puta idea Antonio no no te voy a hacer una pregunta ¿has jugado en contra del Granada? alguna vez he jugado en contra del Granada una vez pero partido amistoso aquí en los términos por el Castilla no le has metido ningún gol ¿no? no fue además mi primer partido después de todo el proceso de las operaciones entonces viajé con el Castilla a mí se me gustaría saber Antonio si hubiera metido algo como no le metiste ningún gol pues lo vais a desconsiderar respetarlo persona grata de momento vale bueno pues un aplauso para Álvaro cerramos cerramos esta Pack of Night ¿vale? se queda ahora con un ratito más contándonos cosas maravillosas yo me voy a sentar en su sitio para ver si se me pega algo ¿estás cansado? gracias ahora bueno ahora voy a intentar que no se me olvide esto ¿vale? me lo voy recordando total naturalidad de verdad porque me bueno voy a intentar contar mi historia personal mi historia de vida que al final va ligado a lo profesional yo es cierto que nunca he pensado que haya hecho nada excepcional ni nada digno de ser admirado y lo digo con total sinceridad pero si es cierto que ahora que tengo 43 años y miro con retrospectiva mi camino cuanto menos ha sido curioso y al final todos estos eslóganes que acabo de comentar que quedan muy bonitos en todas las presentaciones y en todas las charlas de motivacionales y los libros motivacionales pues yo las he llevado a cabo sin haber tenido ningún eslógan al principio ¿no? simplemente he reaccionado así ante la vida así que bueno sin más dilación voy a empezar a contar mi vida a partir de los 14 años que hay un momento importante yo vivía en Ávila mi padre era profesor allí en la escuela de policía y entonces vivíamos allí yo jugaba en el Real Ávila de categoría cadete yo ya destacaba mucho como futbolista tanto que bueno jugaba en la selección de Castilla y León que jugábamos campeonatos entre autonomías dentro de España también me llamaron a la selección española entonces claro que un jugador del Ávila juega en la selección española sub-15 o ya me pararon a la selección española sub-15 pues ya suscita el interés de los equipos esto es muy importante con el Ávila vamos al campeonato de Castilla y León con el Real Ávila que fuimos campeones de Ávila vamos a jugar contra los campeones de otras provincias de Castilla y León el Salamán Calvalladolí la Conferradina etcétera el grupo se jugaba de lunes a jueves y la final el sábado pues nosotros solo teníamos reserva del hotel de lunes a jueves imaginaos la fe que tenían en nosotros pues ganamos en nuestro grupo a la Valladolid a la Conferradina y al Cristo Atlético de Palencia y la final ganamos al Salamanca fuimos al campeonato de España de caetes nunca en la historia había ido el Ávila nunca en la historia ha vuelto a ir y nos toca en la fase en la fase previa de la final contra Barcelona y Osasuna el Barcelona nos mete un meneo de muy señor nuestro 8 a 2 y a los Osasuna nos gana 3 a 2 ahí estuvimos más cerquita en ese momento después del partido contra el Barcelona el delegado del Barça se acerca a hablar con mi entrenador que casualmente era mi padre también claro que ellos no lo sabían y dice oye el número 11 nos ha gustado mucho nos lo queremos llevar a la masía de aquí hasta final de temporada para que esté entrenando allí con nosotros la posibilidad de incorporarlo el año que viene yo ya estaba en conversaciones con el Real Madrid y también tenía una oferta del Valladolid y encima yo tengo abuelos y tíos en Valladolid bueno ya teníamos tres ofertas encima de la mesa Barcelona Real Madrid Valladolid mis padres protectores protectores ahí claro hijo vete a Valladolid que vivís con los abuelos que lo tienes conocido que conoces a compañeros de la selección de Castilla y León y yo le decía papá ¿cómo? le voy a decir ¿cómo cojones? ¿cómo voy a ir al Valladolid? si les hemos ganado dos a cero claro una reflexión de un niño de 14 años ¿cómo voy a ir a un equipo que les hemos ganado con el Ávila? o sea en mi cabeza no y bueno como a mí me tiraba mucho más el blanco que los del otro color pues me fui a no todavía no todavía no todavía no es este momento estamos todavía aquí chavalín bien pero bien por recordármelo y bueno pues mi primera decisión fue saltar sin red todo esto que dicen salta sin red vete a lo desconocido a punta alto pues decidirme al Real Madrid con un matiz muy importante que es que el Barcelona nos invitaba a mis padres y a mí a pasar una semana allí para ver las instalaciones donde íbamos a entrenar y el Real Madrid no me dejaron ver las instalaciones que estaban en obras eso nos dijeron bueno yo aún así decido irme al Real Madrid voy a ciegas y el primer día que vamos pues a los que éramos de fuera nos metían en una pensión que era aquello era para verlo es la realidad mis padres hay un silencio mi madre yo creo que haciendo habéis visto la vida de Brian ¿no? pues haciendo un pijus magníficos pero al revés aguantándose el llanto me dice mi hijo se va a quedar aquí no me lo puedo creer y ya mi padre me dice aguanta aguanta un mes en un mes decidimos si no estás a gusto nos vamos así que esa fue la primera gran decisión de mi vida acertadísima porque la zona de confort me les he dicho quédate en Valladolid con tus abuelitos que estás con buen cobijo arropado pero me vine a Madrid me fui a Madrid con 14 años a estudiar y a jugar al fútbol claro que ahí éramos yo no he tenido adolescencia luego me la he cobrado con el tiempo la viví más tarde pero de los 14 a 18 años ahí éramos como vida de monaguillos vida de monacal prácticamente levantarnos ir al colegio volver comiendo rápido a entrenar volver a hacerlo de ver dormir y al día siguiente el día de la marmota repetido porque allí ya en edad cadete es donde llegué cinco días a la semana de entrenamiento un día partido y encima yo era buen estudiante yo aprovechaba el tiempo libre para estudiar así que bueno primera gran decisión de mi vida pasó el tiempo esto es con el con el Real Madrid C bueno os pongo un poco en antecedentes Raúl González que os sonará de algo y un servidor íbamos dos años adelantados a la edad en las categorías inferiores del Real Madrid pasamos del cadete al juvenil Raúl estaba en el aleti todavía en el cadete del cadete al juvenil B juvenil B a juvenil A y durante la misma temporada del juvenil A nos suben a la categoría sub-19 que ahora esa categoría no la hay íbamos dos años adelantados a nuestra edad el año siguiente ya llegabas al Real Madrid C que estaba en segunda división B porque el Castilla estaba en segunda división A empieza la pretemporada y Raúl en Tony Grande era nuestro entrenador segundo entrenador de Vicente del Bosque pues empieza la la temporada y Raúl no no estaba siendo titular yo sí que estaba jugando Raúl no estaba siendo titular esto para que veáis adyacentemente a mi a mi historia pues está la historia de Raúl que todos conocéis pero no conocéis los momentos precedentes y entonces Raúl que tienes de mecha corta pues está vamos que a que un mono hizo lo que yo hice años más tarde con el míster pues él lo hizo en ese momento estaba mosqueado porque claro él lo mismo era un jugador que destacaba muchísimo y no entendía cómo no estaba siendo titular ponía a otros dos chicos Tony Grande delantero más veterano que nosotros obviamente éramos los más jovencitos del equipo con mucha diferencia ¿qué pasó? que el Real Madrid con un chico que se llamaba Ismael tuvo algún error con los papeles de la mili claro antes tenías que ir a hacer aunque el Real Madrid más o menos te gestionaba una mili cómoda yo me libré ¿no es cierto? yo fui de ahí creo de la primera generación que ya no tuve que hacerlo e Ismael se tuvo que ir a hacer dos o tres semanas de instrucción ahí Raúl empezó a jugar en siete partidos metió 21 goles o 24 goles dos meses más tarde estaba debutando en la Romarede el resto de la historia ya la conocéis vosotros o sea que bueno para que veáis que meses antes estaba pasando por un momento de frustración grande y de pequeño fracaso mi historia ese año se torció yo empecé a tener osteopatía de pubis en el mes de octubre y estuve muy muy fastidiado hasta el punto de de que en el mes de febrero están valorando intervenirme quirúrgicamente mi padre y yo vamos a buscar segunda opinión con médicos de por allí hablamos con el club encontramos un fisioterapeuta que nos habían dado muy buenas referencias que no era otro que Pedro Chueca que luego acabó trabajando en el Real Madrid ahí todavía no he trabajado en el Real Madrid empiezo a trabajar con él dos meses más tarde me recupero estoy perfectamente ya hablamos ya del mes de abril yo había perdido cinco meses de la temporada la temporada entera vuelvo al equipo y Toni Grande tampoco me pone el equipo en ese momento iba bien yo estaba por otro jugador en banda izquierda yo resté mi izquierda en el Real Madrid y me tiro unos cuantos meses un par de meses jugando muy poquito voy a hablar con el club para buscar una solución porque yo con 17 años tenía que jugar los jugadores jóvenes se desarrollan jugando bueno no me dan tampoco muy buenas soluciones y acaba esta temporada y había un torneo sub-20 en Suiza muy importante que antes se jugaba siempre en el Real Madrid en cantera categoría sub-20 y se jugaba en Suiza contra equipos Manchester United Paris Saint Germain Celtic de Glasgow Pessy Buendoven etcétera etcétera ahí hago un torneo de la leche mejor jugador más inmobiliador y en el autobús de camino al aeropuerto me pasa el delegado una llamada que era un móvil en aquella época solo había móviles de estos de ahí así o sea un ladrillo y me lo pasa toma tienes una llamada y era balano me dice Álvaro me he enterado que has estado muy bien yo confío mucho en ti prepárate que en dos semanas te vienes a hacer la pretemporada Suiza con el primer equipo pues ya claro imagínate la temporada de mierda que había pasado con perdón pues para mí fue un impulso bestial vamos a ver si cuadra esta bueno vamos a ver bueno lo mismo no cuadra con lo que estoy diciendo ¿qué hago? yo me voy a Ávila a casa de mis padres y me cojo un entrenador personal y estoy trabajando mañana y tarde esas dos semanas para llegar a Suiza como un tío y así fue hice una pretemporada tan tan buena ese año que se da un caso curioso con apenas pocos partidos en segunda B con el Real Madrid C debutó antes de ese año en primera división que con el Castilla llega el trofeo Bernabéu que se jugaba si es salida empezaba ese fin de semana se jugaba el miércoles normalmente de esa semana y esa semana fue contra el Ajax el Ajax que tenía de Bangal superequipo recién de campeón de Europa yo en el banquillo convocado nos están pegando un agua terrible en el primer tiempo fallaron todo lo fallable 0-0 al descanso y nos dice Valdano a Sandro a Michel estaba en el banquillo aquel día también y a mí venga a calentar los tres que vais a salir yo imagino 18 años recién cumplidos mirando para arriba el Bernabéu lleno era el examen de mi vida yo me había estado preparando toda mi vida para ese momento y calentando se me salía el hígado por la boca intentaba evadirme haciendo sprinters para sudar y sacar la tensión y me acuerdo una frase de Valdano que todavía se la comento obviamente no se acordaba tantos jugadores tantas anécdotas pero a mí se me quedó marcado me cogió así me dice el primer balón que cojas hazle un caño a Reisiguer Reisiguer ese partido cojo el primer balón le tiro un caño a Reisiguer se lo hago me hace una falta el Bernabéu me empieza a aplaudir hice muy buenos 45 minutos que me sirvieron para ir convocado ese fin de semana con el primer equipo que debutó en Vallecas juego un rato la semana siguiente juego otro rato en el Bernabéu contra el Athletic Club y bajo al Castilla que en teoría era mi equipo para ese año y la verdad que hago dos meses excepcionales fantásticos estaba en un momento muy muy bueno de confianza físicamente de todo el entrenador también del Castilla es el Jorge que confiaba mucho en mí y dos meses más tarde ya va el lado y me dice mira tenemos bajas súbete para arriba y ahí empieza la historia que os he contado antes empiezo a jugar 14-15 partidos seguidos como titular de una manera muy buena pienso que tuvo una erupción muy buena realmente en el equipo estaba en un momento de confianza fantástico hasta que los resultados una temporada muy mala a nivel colectivo pues acabaron por echar al míster a Jorge vino otro entrenador que no me conocía tanto y reaccioné fatal lo que os he contado antes primera lección de vida a mis 18 años aprendida siguiente temporada os lo he contado llego tieso a la pretemporada Fabio me dice que no cuenta conmigo me preparo le demuestro insisto persisto trabajo me gano el puesto y un domingo jugamos contra el Logroñés en el Bernabéu domingo a las 7 y en la concentración el sábado en el hotel me dan la carta el delegado no sé si vamos en orden bueno mira Arsenio gestión del éxito que es lo que me pasó con Arsenio aquí con Fabio gestión del fracaso llegamos a este momento domingo a las 7 en el hotel sábado me dan la carta de la selección convocatoria para la selección sub-21 partido martes contra Eslovaquia juego el domingo 90 minutos además partido 0-0 con lo cual hasta el último minuto pico y pala ahí en el Bernabéu para intentar meter el gol de la victoria gran desgaste y el lunes en el entrenamiento en las palmas de Gran Canaria estaba tieso tieso es el arroz del futbolista cuando estás muerto como un futbolista te dice estoy tieso es que no puede moverse y yo estaba tieso tieso y Iñaki Saez al seleccionado le digo míster yo estoy liquidado ayer jugué 90 minutos no puedo ni mover yo no sé mañana dice ya ya cantaba con eso que el horario que has tenido que has jugado 90 minutos no te preocupes que delantero porque yo con la selección siempre he jugado delantero no sé por qué en el Madrid extremo izquierda selección delantero que va a jugar Morientes de titular y bueno vale vale va el cabrón de Morientes y se lesiona le da un tirón entonces tengo que salir yo medio sin calentar y voy a por un balón no hice nada raro no hice típica entrada que se te queda aquí que yo la achaco a la fatiga muscular que no me sujeto a la articulación traca trá y ahí estamos rotura de ligamento cruzado anterior menisco externo y una fractura trabecular del contille que no sé eso qué es pero también me lo rompí así que bueno yo ahí era un absoluto desconocedor de lo que era la rodilla a mí me te dicen el ligamento cruzado pues te lo tienes que creer que está ahí pero no porque no porque lo sepas qué pasaba con en aquel momento con los meniscos rotos os explico muy rápidamente porque aquí ninguno supongo o casi ninguno seremos doctores si esto es un hueso y esto es otro hueso lo que hay en medio es el menisco es una esponjita que hace que gire y el hueso lo recubre una membrana que se llama cartílago entonces antes cuando te rompías un menisco la parte rota te la removían te la quitaban es lo que hicieron conmigo el menisco externo ese roto estaba prácticamente roto me lo quitaron entero pues bueno todo siguió más o menos su recuperación normal yo si os soy sincero desde que salí de la anestesia y me puse un poco ahí en funcionamiento yo vi que aquello había un agente externo que no lo reconocía muy bien como mío aún así hice toda la recuperación más o menos en su tiempo normal a los 8 meses voy a ver lo que hay por aquí detrás esto es más tarde volví a entrenar bueno poco a poco me fui sintiendo mejor todavía muy lejano al 100% con sensaciones raras en la rodilla Jürgen que será el entrenador y me dice mira como sales de lesión búscate una sesión en diciembre para que cojas minutos y ver como está esa rodilla y tal y me voy al Tenerife me voy al Tenerife en enero y las sensaciones no eran buenas nunca terminaron de ser buenas pero más o menos podía jugar había perdido explosividad y era un jugador muy rápido muy explosivo y me había convertido me escondía un poquito y me iba para adentro para tirar de calidad ya no intentaba tanto uno contra uno pero las sensaciones seguían sin ser buenas al segundo partido que juego con el Tenerife y además esto es verdad me lesiono metiendo un gol estiro la pierna para hacer un remate el balón entra pero yo noto ahí una sensación rara sigo jugando acabo el partido y al día siguiente tenía la rodilla como un bote intento una semana más o menos ver qué pasaba viendo que aquello no mejoraba me vuelvo a Madrid aquel doctor del Corral que era el que había seguido mi caso pues me echaron un vistazo determinaron que el cartílago la membranita esa que hay entre los huesos al no haber menisco y al volver a hacer deporte pues aquella cavidad se había ido comprimiendo rozaba hueso contra hueso hasta que el cartílago se desgastó y eso provoca inflamaciones constantes no es extremadamente doloroso pero yo no podía ni nada sabes ahora mismo tendría la rodilla inflamada con este rato que estaba aquí ya no te digo ponerme a correr ponerme a hacer cualquier cosa a partir de ahí inicio un proceso para intentar regenerar ese cartílago que no tiene muy buena solución me ofrece el doctor del Corral hacer un un sangrado que es perforar ese con un taladro ese cartílago para que sangre y vuelva a regenerar pero bueno era se repetía el proceso me hacía en el sangrado yo recuperaba sin apoyar paulatinamente cada vez iba haciendo más carga más carga más carga cuando me pasaba de carga plop otra vez en cuanto volvía a incidir la zona irritada otra vez inflamación inflamación me sometía a tres operaciones diferentes de sangrado para intentar solucionar esto pero no había no había manera entonces ya esto había pasado fácil dos años desde la primera desde la primera lesión bueno esto es esto es mi último momento como futbolista y en esto que me dice mira vamos a buscar en el extranjero aquí no podemos hacer nada más médicamente vamos a ver que hay por ahí el médico más reputado en Estados Unidos de rodilla que está en Colorado allí vamos a ir a verle que nos dé un diagnóstico y tal y nos vamos el doctor y yo hasta Bay en Colorado que es un pueblo donde esquian los ricachones de allí vía crucis de viaje 27 horas para llegar allí tres aviones furgoneta y llegamos a las 4 de la mañana y la consulta era a las 7 dormimos nada dos horas me acuerdo perfectamente de todo esto que lo estoy reviviendo otra vez y llegamos allí con nuestras resonancias nuestras pruebas y y el tío lo mira me chequea la rodilla y dice dice bueno yo no puedo prometeros una solución muy segura a todo esto os puedo hacer una cirugía que consiste en hacer un tensado de la aplastia de ligamento para equilibrar claro yo de no tener el menisco se había comprimido el compartimento externo entonces yo pisaba mal ya iba como hacia ese lado cada vez cargaba más en la zona lesionada en la zona irritada este hombre me proponía tensar la 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 plastia de ligamento cruzado para liberar el compartimento externo dice aún así tampoco te aseguro yo estaba aquí claro escuchando el doctor también escuchando y cuando acaba el doctor Stedman creo que se llamaba y me pregunta el doctor de Corral ¿qué hacemos? digo ¿cómo? ¿qué hacemos? el doctor yo así pues vámonos si tú no estás seguro ¿cómo me voy a meter aquí a que me operen a ver si suena la flauta? y en aquel momento os puedo decir que operar seguramente no me dejarían pero como asistente yo era un experto en rodillas yo había leído todo lo que había de rodillas de soluciones de lesiones o sea estaba obsesionado por supuesto no podía ser de otra manera bueno nos volvemos cambiamos el billete nos quedamos dos días en Nueva York haciendo turismo y nos volvimos a Madrid y en esto yo seguía haciendo yo era cuando me preguntaban ¿cuál es tu ocupación? digo yo soy un rehabilitador porque yo iba a las 9 de la mañana a la ciudad deportiva hacía fisioterapia luego hacía dos horas de piscina luego comía allí y me iba el Real Madrid me puso a entrenar con un programador físico del Consejo Superior de Deportes que trabajaba con velocistas y atletas de la selección española para trabajar la fuerza me tiraba allí hasta las 7 de la tarde y me iba para casa día sí día también paso el tiempo unos meses y me llamo un día el doctor de Corral muy contento tengo una noticia muy buena que darte yo dime Alfonso están haciendo en Pittsburgh trasplantes de menisco a deportistas y está empezando a ir bien yo joder pues nada pedí una cita vamos para allá pues efectivamente segunda excursión meses más tarde nos vamos a Pittsburgh y ahí teníamos una consulta primero y nos dice el doctor dice bueno yo no puedo decirte si eres candidato o no eres candidato si no te hago una artroscopia yo tengo que ver la articulación por dentro yo mañana por la mañana vamos al quirófano te miro y veo cómo está todo a ver si eres candidato me mira el doctor y le digo bueno pues aquí hay que hacerlo o sea ya que hemos venido hasta aquí esto que yo ya llevaba cuatro cirugías en la rodilla no me apetecía someterme a otra nada más que por inspección pero no tenía que hacer a la mañana siguiente programa en la artroscopia y cuando salgo de la anestesia cuando salgo de la anestesia viene el doctor y allí te explican todo con con estadísticas no sé si avise espero que no os hayáis operado nunca por allí pero te dan estadísticas de todo y lo primero que nos dice bueno estamos hablando en inglés español él en inglés nos dos en español y nos dice bueno tengo una noticia buena y otra noticia mala una noticia buena es que si eres candidato para el trasplante de menisco y la noticia mala es que después de esta operación te tienes que ir a España más o menos 40 días cuando estés bien de la artroscopia y la pierna fuerte te tienes que volver aquí te vamos a hacer una osteotomía tibial que no es otra cosa que cortar un trozo de tibia para equilibrar el eje y abrir ese compartimento externo esa operación es muy invasiva muy dolorosa son 5 meses de recuperación cuando te recuperes de esta osteotomía tibial tienes que volver aquí y te vamos a hacer un trasplante de menisco y de ligamento cruzado que esa recuperación son otros 18 meses más bueno yo en ese momento me pongo a llorar a moco tendido porque ahí comprendí que mi vida futbolística se había acabado ahí después de someterme a esas numerosas operaciones pero yo intentaba era una lucha ya por volver a ser una persona normal poder irme a dar un paseo con mi perro poder irme a tomar una cerveza con mis amigos porque no podía hacer ni eso y así fue no solo eso sino que bueno después de la osteotomía tibial que fue muy jodido y de afrontar una recuperación de 18 meses la operación de 18 meses cuando volví a España me requería estar los 4 primeros meses 6 horas al día enganchada a una máquina que me doblaba y me extendía la pierna cada día un grado más esa máquina me la compró el Madrid por cierto y la tenía en casa y yo estaba 4 horas o 5 horas al día postrado yo solo con mis pensamientos pues allí allí puesto y la verdad que fue un momento de tocar fondo o sea no tocar fondo a nivel anímico a nivel físico fue muy duro a nivel físico pero salí para adelante y la recuperación la verdad que fue bastante bien hasta que llegué al punto de irme al campo a tocar el balón donde ya ese último paso la rodilla entrenaba dos días hacía un poco de carga dos días y se me quedaba un poquito bloqueada no se sabía muy bien el motivo esto ya habían pasado prácticamente 4 años de todo lo que estamos hablando desde desde aquel momento en las palmas y y empiezan a buscar soluciones a eso que la rodilla le falta movilidad en cuanto se agrede un poco físicamente se queda como bloqueada empiezo a ir dos veces en semana a Sevilla para darme ondas de choque aquello no mejoraba y no sabía muy bien el porqué y ahí tengo un momento de estancamiento bastante difícil y a todo esto pues tengo un accidente de coche tengo un accidente de coche estaba lloviendo y casi llegando a mi casa suerte que iba con un todoterreno empecé a dar vueltas con tan mala suerte que choqué con una farola en mi puerta y no me preguntéis cómo pero con el cinturón puesto cuando aquello pasó estaba subido en el reposabrazos no sé cómo cojones me subí o sea magia aquello me salvó seguramente la vida y estaba sentado en el reposabrazos y con la pierna izquierda que es la mala enganchada en los entresijos yo llevaba unas botas de militar además porque era muy chungo en aquella época con adrenalina del accidente y todo conseguí quitarmela y sentarme del asiento al lado cuando me senté y me enfríé a los 10 segundos empezó a doler todo por aquí me había roto el ligamento cruzado y el peroné claro llegaron allí los del samur ¿cómo estás? muy bien yo no la rodilla la rodilla no te preocupes pero si estás bien cojones mi rodilla ¿sabes? no sabía lo que significaba la rodilla otra puta vez más bueno esto que fue una tragedia acabó siendo algo bueno Alfonso cuando me operó me dice mira ya hemos detectado el problema tienes muchas adherencias de todas las operaciones anteriores que es lo que no no te permitían que aquello tuviese la movilidad deseada entonces me limpió bien todos los restos me puse una plastia nueva de ligamento cruzado y ahí volví otra vez al proceso de la recuperación y a los 4 meses conseguí volver a jugar 4 o 5 meses además fue rapidísimo empecé a entrenar con el Castilla vine a Granada a jugar con el Castilla empatamos a 3 empatamos a 3 creo y empecé a jugar algunos partidos con el Castilla lo que os dije antes en mis mejores días era el 50% del jugador que fui el Real Madrid que se había portado fantásticamente conmigo me había renovado me había prolongado mi contrato hasta que me recuperé y eso lo tengo lo agradeceré siempre hasta Lorenzo Florentino ambos me cuidaron muy bien y en ese momento ya se acabó mi relación contractual con el Real Madrid y tuve mi última oportunidad como profesional en el Getafe donde fue un año muy duro el primer día y esto voy a ser muy sinceros el primer día que me vi jugando en el Colisión que estaba en segunda división en el Getafe en aquel momento un Getafe Levante yo estaba en el campo empezó el partido y estaba pensando ¿qué cojones ha pasado en mi vida? para yo estar aquí jugando en segunda división y lo digo con todo el respeto del mundo pero en aquel momento yo sentía eso yo sentía que no era mi sitio que mi sitio era la superélite que yo había nacido para ser un jugador de superélite ¿qué ha pasado en mi vida para estar yo aquí jugando en un Getafe Levante de segunda división? y de verdad fue un momento anímicamente muy duro para mí y esa temporada fue muy dura cada día para poder entrenar tenía que estar prácticamente luego con la rodilla en alto todo el día con tratamientos médicos y decidí que no que no de hecho el momento que lo decidí os lo voy a contar el entrenador era era felines no contaba conmigo y dice no, es que no te veo bien digo, míster es que llevo cuatro años sin jugar si estuviera bien estaría en el Real Madrid claro que era donde estaba el proceso no puede ser ese le destituyen entra Pepe Mel y Pepe me viene al segundo entrenamiento y me dice joder, me habían dicho que estabas muy mal yo no te veo tan mal te voy a ir dando progresivamente minutos porque yo quiero que seas importante en el equipo y tal juego un día un ratito al día siguiente medio tiempo y en el partido que juego titular me rompo el el doctor yo nunca había tenido una lesión muscular pero es normal al final pierna lesionada pierna sana toda la carga va para la sana y aquello y en aquel momento ya le dije mira papá llame a mi padre hasta aquí y ahí acabaron mis días mis días felices como futbolista os puedo decir que respiré que por un momento fue un momento tristísimo porque en aquel momento no alcanzaba a comprender porque me había pasado todo aquello que me había pasado pero respiré porque lo peor de todo ese proceso no había sido ni las operaciones ni los posoperatorios ni volver a recaer ni los dolores ni estar impedido para hacer vida normal sino era la incertidumbre la incertidumbre de volver a ser futbolista y si vuelvo ¿dónde jugaré? ¿volverá a ser el jugador de antes? ¿quedaré con secuelas para el resto de mi vida? y eso ya dije hasta aquí hasta aquí se acabó y empieza otra etapa completamente diferente bueno esto que queda muy bonito aquí como podéis ver que esto antes lo he hablado también con un compañero esto es lo que todavía hemos conocido como echarle huevos casi queda más bonito pero eso es lo que hay que hacer en los momentos de adversidad así que bueno pues con estas pintas ¿quién en coño ha elegido esta foto? las hay peores por cierto esto es otro proceso que claro la gente que no me conoce como seréis muchos de vosotros que conoce mi vida a grandes rasgos pues dice a ver este jugó en el Madrid luego se metió a la música y le fue de puta madre ojo vamos a contar el proceso yo que 24 años recién retirado del fútbol un niño 24 años todavía un niño y aterricé en la tierra sin saber muy bien hacia dónde dirigir mis pasos me tomé un año de no hacer nada un año sabático absolutamente de ver para dónde iba la vida yo ya tocaba la guitarra un poco como hobby y conocí a Pablo que es el bajista que es ese chico de gafas de allí que estudiaba con mi hermana arte dramático y Polo que es el batería jugaba en la cantera del Real Madrid entonces bueno con Polo yo tenía amistad de otras cosas de la cantera del Madrid y venía mucho por mi casa pues a jugar a la consola salíamos por ahí y yo tenía en mi casa una batería también porque como la pierna mala era la izquierda a mí lo que siempre me gustó fue la batería al principio me la compré bajaba el charles y tocaba y Polo se enamoró de la batería y entonces ahí empezamos a tocar para echar el rato tocando lo que técnicamente podíamos versiones de lo que podíamos y Pablo se unió me dijo hay un chico en mi clase me dice mi hermana que toca el bajo y le he contado que tú tocas en casa y ahí empezó y cada vez empezamos a quedar con más asiduidad tocábamos para hacer versiones hasta que un día de repente a mí me dio por componer no sabíamos ni en qué estilo íbamos a tocar no sabíamos apenas tocar yo por supuesto no sabía cantar pero ahí empezamos intentamos oye venga vamos a hacer yo digo la verdad y todavía lo sigo haciendo y ahora que estoy estudiando más como instrumentista que nunca en mi vida que en ese momento incluso el éxito nos lleva y luego os contaré mucho antes de estar preparados como músicos como instrumentistas y en aquel momento dije venga pues a componer que a mí no me gusta tocar canciones de otros a mí me gusta tocar las mías y empezamos a componer ignorantes de nosotros porque hay que ser un inconsciente para con el nivel que teníamos ponerse a componer canciones propias para poner a hacer maquetas y enseñarlas por ahí porque hay que ser inconscientes y es lo que fuimos empezamos a grabar maquetas y nosotros fuimos a a llamar a todas las puertas absolutamente a todas las puertas a todas las casas discográficas a todas las radios hasta que Sony fue la única que nos hace caso Dani Marín una R que trabajaba allí que fue el que que sacó al canto el loco el que sacó a Pereza y nos viene a ver al local a ensayar un día dice venga voy a veros al local a ver así os veo como como os defendéis en el ensayo tocamos ahí dos o cuatro canciones y dice tíos sois muy malos de verdad dice pero las canciones tienen algo si os ponéis a currar unos meses os grabamos una maqueta venga vale nos ponemos a currar nos grabamos una maqueta de seis canciones y coincidió con el con el boom de OT1 o sea ha llovido no sé si hay que pasar ya por aquí reinvención bueno estamos en estamos en el proceso estamos en el proceso ahí todavía claro es que la yo ahora lo miro con retospetida y digo que inconscientes éramos porque es un medio que desconocíamos absolutamente todo como funcionaba aquello a mí a mí nadie me dijo hasta ese momento que el de Sony me dice oye que tenéis que formaros que tenéis que hacer esto que tenéis que hacer lo otro que tenéis que hacerlo de más allá nosotros no sabíamos nada nadie nos había aconsejado nos graban la maqueta pero coincidió con el boom de OT nos dejan aparcados fichan a dos de OT para lanzarlos y decidimos grabar nuestro primer disco autofinanciado ponemos la pasta que además nos engañan por supuesto yo no sabía que se pagaba por un disco por un estudio los productores nos la meten doblada nos cobran un dineral y grabamos un primer disco y lo mismo que con las maquetas vamos con el disco a todas las discográficas a todas las radios y tal a lo malos que éramos a la música que hacíamos que en España todo el mundo me decía con esa música en España no vais absolutamente a ningún lado ¿dónde vais? eso sumado a que yo venía del fútbol que eso fue un hándicap importante que yo era el grupo del futbolista como que este o sea si eres futbolista eres futbolista tío no puedes ser músico o sea vamos a ver tu gremio no es este pues sufríamos gran rechazo por ese lado no nos comimos ni los mocos con ese primer disco y grabamos un segundo disco persistimos a lo mejor es que lo cierto que en ese tiempo fuimos mejorando paulatinamente cada vez tocábamos mejor cada vez hacíamos mejores canciones bueno un proceso lento pero iba el grupo ahora yo lo veo con retrospectiva escucha aquellos discos y digo hostia pues bueno era infame pero íbamos íbamos creciendo grabamos un segundo disco y exactamente el mismo proceso grabamos el segundo disco que encima era era un poco más guitarrero que el primero fuimos a todas las radios ¿dónde vais con esto? que esto no puede sonar que esto no puede sonar aquí en ningún lado ¿dónde vais con esta música? la discográfica es igual imposible comercializar esto aquí en España esto nunca ha funcionado etcétera etcétera pues bueno todo esto habían pasado cuatro años ya desde que yo me retiro hasta ese momento de haber grabado ya dos discos no habíamos comido ni dos mocos y eso sí nosotros tocábamos en todos los lados baretos bodas, bautizos, comuniones allí donde nos dejaran tocar íbamos allá a meter ruido y en una de estas donde además había bastante desánimo de hecho Pablo estaba planteándose dejar la banda y nos llama Fernando que es el cantante de un grupo que se llama Modestia Aparte un grupo que tuvo mucho éxito en los 80 y primeros 90 en Madrid sobre todo y dice que era amigo mío dice oye Álvaro como sé que queréis tocar en todos los lados tocamos en Alcorcón este fin de semana si queréis venir de teloneros nosotros nos apuntamos a todo a todo esto hay que decir que lo he pasado por alto que todo esto en este proceso de cuatro años no habíamos hecho nada más que palmar dinero tiempo e ilusión por supuesto claro que no solo la frustración de que una discográfica te graba un disco no funciona te graba otro disco no funciona bueno para tu casa pero bueno ahí estás nosotros habíamos invertido en nosotros mismos no ha habido bien tocamos en Alcorcón voy al grano ese día casualidades de la vida tocábamos este aparte que su manager es el mismo manager de un grupo que se llamaba Los Cocodrilos que era el que habían yo no lo sabía luego me enteré habían escogido para hacer la banda sonora de Los Hombres de Paco nosotros fuimos los teloneros y cuando acabamos de tocar viene el hombre de Globo Media que es la productora de Los Hombres de Paco y que había ido para hablar con el manager de este grupo dice oye me ha gustado mucho la banda ¿tenéis algo alguna maqueta algún disco? yo digo sí, sí tengo los discos toma te los paso sin ánimo de nada porque esto me había pasado 200.000 veces de ir repartiendo tu música por ahí y que nunca te llamaran me llamó el lunes el lunes me llama oye que nos ha gustado mucho el rollo que tenéis os he visto en directo mira tenemos esta idea para la serie nos pasa en la canción porque nada que perder es una canción la música es una canción de Miquel Erenchun que se llama Ahora sé que estás y nos pasa la canción de Miquel Erenchun que es mucho más acústica mucho más tranquila y entonces en cuanto me la pasan yo llamo a los chicos vamos al local y grabamos una maqueta con la canción rollo Picnois rollo el nuestro que se la manda al día siguiente se la hago llegar al día siguiente y esto pasan pasan es que mira mi manager porque es el protagonista ahora pasa una semana y me llama él yo iba en el coche y me acuerdo perfectamente manos libres un tío responsable chiquitín ¿qué? ¿estás sentado? sí tengo una noticia buena y otra mala la buena han cogido nuestra canción para ser sintonía de la serie de los hombres de Paco puta madre y tal ¿cuál es la mala? que tienes que salir de actor en la serie no puede ser o sea me entró en mi opinión lo peor que puede sentir una persona es que está haciendo el ridículo en algún momento o sea cuando todos nos hemos sentido ridículos en algún momento de tierra tragame pues en ese momento yo me estaba imaginando salir a interpretar pues así fue sin anestesia me dieron un guión el viernes y el lunes acción y esa fue una enseñanza muy buena en mi vida porque ahí realmente aprendí que si vences tus miedos porque era un gran miedo hacer el ridículo en un medio que yo desconocía desconozco y desconoceré no tengo ni el talento por supuesto ni la preparación ni quiero pero tenía que hacerlo me lancé de nuevo otra vez sin red y lo intenté salvar de la manera más digna posible yo ahora lo voy y por lo menos no está ridículo bueno esto lo primero pero claro la gente recuerda que gracias a eso tuvimos el éxito pero esto tiene otra intrahistoria muy buena la serie la programan los domingos contra Aida acordaos el éxito que tenía Aida Aida arrasaba con lo cual emiten 6 capítulos fiasco total de audiencia pero la y la quitan pero la cadena tenía fe en la serie entonces hacen un rediseño que eso conlleva unas encuestas de por medio y la casualidad es que lo que mejor da en todas las encuestas que hacen lo que más ha gustado de la serie es la música nuestra sintonía me llama el creador de la serie Alex Pina yo creo que está por aquí aquí le tenemos un número uno creador de La Casa de Papel entre otros del barco un número uno creador de Los Hombres de Paco de Los Serrano etc etc todo lo que toca se convierte en oro este hombre y me llama a su despacho y me cuenta esto que os acabo de contar oye Álvaro hemos hecho encuestas lo que mejor ha dado es la música y he tenido una idea os voy a meter al grupo como grupo de ficción en la serie os vais a llamar Los Parabrisas esto es cierto y yo os voy a coger unas canciones que me gustan para la trama de la serie hacéis una versión como nada de perder como nada que perder y las vamos metiendo en la serie y yo le digo vamos a ver Alex con todo el cariño tú que eres creador yo también soy creador digo nuestra mierda será una mierda pero es nuestra yo no voy a hacer más versiones nosotros tenemos nuestras canciones yo te agradezco con el corazón que nos hayáis elegido para hacer la sintonía de una serie que es la leche que me parece la leche estamos súper orgullosos pero yo no voy a hacer más versiones pues Alex nos suelta muy bien se enciende un poco y bueno tenemos ahí un intercambio de palabras un poco subido de tono y ahí se queda la cosa pues fuera pues ya no os quiero más aquí en la serie os piráis y no sé qué bueno yo me marcho a casa se lo cuento todo a mi manager digo que la cosa ha estado tensa creo que nos van a limpiar así que yo no he cedido y era firme con mis convicciones al día siguiente me llama yo creo que era mucho jaleo para ellos quitarme de la cabecera de los capítulos que ya había salido cambiar la sintonía y me dice tráeme las canciones que tengas y le llevo un CD ahí con un montón de a mi la parte creativa es la que más me gusta ya tengo cientos de canciones todos los días he hecho un rato en hacer canciones y le pasa un montón de canciones que ahí estaba te entiendo nada podrás salvarte etcétera etcétera le gusta y dice mira pues vamos a grabar un disco y voy a meter estas canciones como trama en la serie y la programa en la serie los miércoles y hace aquello pum la serie petó el grupo salía en la serie la música petó y nosotros pasamos no sé si esta es la serie buen pelo también ahí y ahí pasamos de que no nos conociera apenas nadie un poco ya por la sintonía algo se iba creando pues a que fuera un boom de hecho recuerdo que el primer concierto que nos llaman para tocar es en Ávila en la plaza de toros de Ávila y de repente llegamos allí había 4.000 personas que habían pagado su entrada para vernos cantar con lo cual pues ahí empezó todo aún así y las radios seguían sin querernos nos decían que esa música no podía sonar en las radios que era muy guitarrera digo porque la gente que no sabe cómo funciona la industria musical aquí en España pues que vea que aquí grupos que en el extranjero son dioses aquí lo hubiesen tenido muy crudo y y hasta que no fuimos disco de oro no nos empiezan a poner en las radiofórmulas y aquí ahí sí que fue el segundo espaldarazo definitivo y el grupo empezó a ser un boom la verdad que ese año venidero hicimos 136 conciertos en un año que es una salvajada al año siguiente hicimos 96 en los 7 años consiguientes hicimos más de 500 conciertos y la verdad que que os voy a contar la vida del futbolista es mucho sufrimiento para luego las satisfacciones multiplicadas por un millón mucho sufrir para recoger la recompensa mucho cuidarte mucha presión y la vida del rockstar es maravillosa la vida del rockstar es absolutamente maravillosa un día en cada puerta la gente va a verte cantar a disfrutar a pasárselo bien maravillosa la hemos pasado muy bien ¿qué pasó en este proceso? vamos a ver esto es de esto es de este verano que os hago un avance porque de lo que os voy a contar dentro de poco yo en 2014 que ya me saco la titulación para entrenar me empiezo a dedicar otra vez al futbol me deja muy poco tiempo para la música que la voy abandonando he estado 6 años prácticamente hasta que me despidieron el pasado mes de abril sin tocar y esto fue este verano en nuestra vuelta a los escenarios ¿suele sonar cuando no se lo escuchan ni se escuchan bueno, pasamos hola, hola es que hablo mucho me he quedado sin batería me enrollo demasiado bueno en ese proceso mucho antes de todo esto 2009 aproximadamente hola, hola, hola sí, ¿no? muy bueno vale en ese proceso del fragor de la batalla de la música recibo una llamada yo creo que alrededor de 2009 de Josep Pedrerol y me dice oye Álvaro ¿qué tal? ¿sabes quién soy? yo sé yo digo sí, hombre, claro joder, te conozco de Plus te he visto muchas veces dice, mira, estoy empezando un proyecto que se llama Punto Pelota que va de tertulia futbolística y me gustaría mucho contar contigo me gusta tu perfil y le digo mira Josep, tío yo a mí me han dado muchos palos en la música por venir del fútbol y he intentado alejarme todo lo posible del fútbol y te lo agradezco pero no voy a ir no quiero que me relacionen otra vez con el fútbol estoy ahora en la música me va fantástico y no que sí, tío que te vengas que no semana siguiente repetición de la llamada aparte de dos bandas Irene Junquera también me llamaba me llamaba Josep todas las semanas todas las semanas y ya como a la quinta semana me llamé y me dice tío, venga vente que te invito a cenar y ves el programa y y bueno, venga, vale voy, voy voy a cenar participo en el programa y la cabra la tira al monte amigos o sea, me puse a hablar de fútbol y hasta hoy bueno y hasta hoy empecé a ir a principio una vez cada 15 días luego una vez a la semana luego aquello cambió de cadena fue creciendo de una manera pues como ahora que es una locura me llaman también de la cadena SER Jesús Gallego que había iba a ser el conductor de carrusel deportivo y que le gustaba mucho de lo que me había visto en el Chiringuito que quería que comentara los partidos del Madrid en la cadena SER entonces bueno yo ahí ya voy abriendo otras puertas diferentes regresando a lo que a mi verdadera pasión mi primera pasión mi gran pasión la música me apasiona también pero el fútbol es otro nivel y claro en ese proceso ya de ir enganchándome otra vez al fútbol de empezar a analizar los partidos de ver los partidos con capacidad analítica decido sacarme la titulación del entrenador que como sabéis y si no lo sabéis os lo cuento son tres niveles y para pasar del 1 al 2 y del 2 al 3 respectivamente pues necesitas un año de prácticas yo en ese momento 2013 me saco el nivel 1 y me pongo a entrenar al juvenil del Villalba que es un pueblo que hay cerca de donde yo vivo porque un amigo llevaba al club y bueno me dio las facilidades y me servía además pues para aprender y para y para tener las prácticas necesarias para sacarme el siguiente nivel eso te absorbe la vida yo era el Villalba que jugábamos en juvenil preferente y para mí era como la final de la Champions yo soy hipercompetitivo yo soy una persona absolutamente tranquila en mi día a día y soy un tiranisario rex en el campo de fútbol o sea soy insufrible muy competitivo eso sí el primer año era primer entrenador segundo entrenador fisioterapeuta delegado psicólogo recoge pelotas o sea aquello era una odisea ascendimos a autonómica que ahí ya nos enfrentamos al Real Madrid hicimos un año muy bueno el segundo año en autonómica y yo ya me había sacado en ese el tercer nivel y me llaman del Real Madrid me llama Ramón Martínez para que si quiero entrenar en la cantera a los alevines bueno eran alevines pero era era el Real Madrid o sea era el Real Madrid al Real Madrid no lo puedes decir que no y entonces estamos hablando 2015 2016 puede ser donde entro en la cantera del del Real Madrid aquí estoy ya vestido de entrenador donde donde a partir de ahí sí que es cierto que paso a ser una persona que no tiene vida porque sumado a esto que es 5 días a la semana de entrenamiento de 3 de la tarde 3 y media de la tarde a 9 de la noche en Valdebebas más la radio más la tele más el grupo de música etcétera etcétera pues bueno poca poca vida social pero no me puedo quejar privilegiado esto se acaba en abril del año pasado he perdido una parte importante que es esta a principio de la temporada pasada me llegó una oferta de Movistar Plus absolutamente irrechazable para mí además Movistar Plus era lo máximo como analista deportivo yo creo que es el sitio donde más puedes hablar de fútbol yo creo que era mi entorno ideal y bueno con mucho dolor de mi corazón porque la familia del Chiringuito había estado 10 años con ellos casi 11 años y habíamos empezado prácticamente el proyecto juntos pues tuve que abandonarlo y meterme en Movistar Plus el año pasado ya estando en Movistar y en la cadena SER y colaborando también con el diario AS pues es cuando me despiden del Real Madrid y decido retomar lo que antes no podía porque claro los fines de semana partido partido con mis chavales partido con el Real Madrid a narrar en la SER programas en la tele etcétera etcétera yo no puedo dar conciertos los conciertos eran los fines de semana entonces yo no podía programar y contacto con mi manager y me reúno con él y le digo oye mira yo creo que está la música ahora mismo para volver para volver porque no hay bandas de pop rock porque ahora es todo latino y seguro que si lo movemos bien vamos a tener muchos los conciertos y va a ir fantásticamente y me reúno con Pablo y con Polo que son aquellos dos y les digo oye mira yo ahora tengo una disponibilidad que antes no tenía lo puedo cuadrar más o menos con mis agendas del fútbol pero no tengo partido no tengo entrenamientos ¿qué os parece si le damos un empujón al grupo y volvemos a tocar? y me dicen que no me pasaron la factura de yo en 2013 haber dicho me voy al fútbol dejo el grupo aquí y me voy a entrenar y me voy a comentar y ellos pues tuvieron que conseguir con sus vidas mientras yo apostaba por otro sueño y y bueno me dijeron que no le dije a Miguel mi manager digo no te preocupes lo hago yo me contrato un bajista un batería y hacemos bolos porque yo creo que a mí me apetece tocar este verano me dice bueno voy a cerrar unos bolos yo hablo con los chicos que se tranquilicen vamos a ver qué tal va y el primer concierto que volvimos fue aquel una pena que no lo hayáis escuchado porque fue una locura 45.000 personas cantando todas nuestras canciones ha pasado un fenómeno curiosísimo que hemos saltado una generación entera que chavales que antes tenían 6, 7, 8, 9, 10, 11 años no podían venir a nuestros conciertos pero veían la serie les gustaba el grupo escuchaban los discos con sus papás con sus hermanos etcétera etcétera ahora tienen 18 21, 22, 23 y se las saben todas entonces ahora el sitio donde vamos es a rase total los primeros sorprendidos somos nosotros al respecto así que bueno a grandes rasgos decir que tengo un nuevo proyecto que verá la luz este año aparte de lo de mi canal de Youtube que si no os habéis suscrito lo habéis hecho y no se es cabrones vi que no había ningún canal de Youtube más puro de análisis futbolístico y bueno me lancé a la piscina para hacerlo y también he visto porque ahora esto es ya más enfocado a otra cosa pero para que os hagáis una idea los masters para formativos para entrenadores valen un dineral os hablo de 6.000 8.000 euros 10.000 euros lo que valen los masters que son un atraco y había los que hacían la federación los que hacían el Real Madrid clubes muy importantes con plazas limitadas y entonces se me ocurrió con un amigo entrenador hacer una formación digital para entrenadores de entrenadores para entrenadores o para gente que le interese en los entresijos del juego y llevamos un año y medio entrevistando entrenadores no son entrevistas son clases son clases entrenadores de primera división de segunda división de segunda división B de tercera fútbol formativo preparadores físicos gente con capacidad de liderazgo psicólogos deportivos etcétera 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 y este verano lo vamos a antes de verano lo vamos a lo vamos a sacar con fines benéficos y va a ser la leche y no tengo mucho más que contar simplemente esto resume yo creo que si algo se puede sacar en claro de todo lo que de todo lo que he contado es que yo siempre he ido a por todas es que he sido siempre un soñador que lo que se me ha puesto por delante por lo menos lo he intentado a veces sale mejor a veces sale peor pero sobre todo hay que hacer yo rápidamente ponerse en movimiento intentar construir las bases de lo que a ti te hace feliz porque yo he tenido la suerte de poder trabajar en todo lo que me hace feliz he sido un privilegiado pero también porque lo he intentado no voy a ir las metas como algo tan lejano porque yo creo que soñar es lo más bonito que hay y además yo siempre me pongo con nuevas metas yo ahora tengo en la mente ser entrenador algún día de primera división ya veremos si en 5 años os encuentro alguno de vosotros y lo he conseguido pero es mi objetivo yo creo que hay que soñar en grande y poner las metas muy altas apunta a la luna esto quiere decir a lo más alto posible así que espero que os haya gustado mi experiencia personal muchas gracias listo así que lo que vamos a hacer es creo que es conforme subes a la izquierda o a la derecha bueno seguid el olor y sí creo que aquí no sé por dónde y tenéis un canapé para tomaros y además podría aprovechar también para acercar y hablar un poquito con Álvaro gracias a todos gracias gracias